¿Bailamos? No, estoy un poco cansado Sí, yo también estoy muy cansado ¿Cómo cansa? Bailar, ¿ah? ¿Y si jugamos algo? Algo, a ver... ¡Juguemos a la botella borracha! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Juguemos a esos niños! No, 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 qué chévere, no jugas hace años, ¿ah? ¡Ay, qué lindo! ¿Hay que jugar? ¡Felipe, Luciana, venga, venga! ¡Vamos a jugar a la botella borracha! ¡No! ¡Ellos están en lo suyo, dejo! ¡Vamos a jugar a la botella borracha! ¿Ah? ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Chinito! ¡No! ¡Chinito! ¡Acomódense! ¿No hay botella borracha? ¡Sí! 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 ¡Listo, listo! A ver, vamos a jugar, vamos a ordenarnos, vamos a intercalar Chico, chica, chico, pollo, chica, chino, chica, pichón ¡No me digas pichón! ¡Ya, ya, ya! ¡No se puede jugar, no juega! ¡No se puede jugar! ¡No se puede jugar! ¡No se puede jugar, no se puede jugar! Este juego es divertidísimo, yo recuerdo que de niño jugaba con una lata ¿Una rata? No, con una lata Ah, ya entiendo, seguro el chino buscaba a la rata Y a ver a dónde salía ¡No se puede jugar! ¡Las pasan y con las montes! ¡Era un puyo! ¡Oh! ¡Ya, ya vení con las! ¡No! ¡No! ¡Vamos a jugar, vamos a jugar! ¡Vamos a darle la vueltita! A ver ¡Hizo, ¡hizo! ¡Me tocó bien! ¡Bueno, pollo! ¡No, no, no, no! Miren, le tocó al chino Oye, fue chino, ¿ah? Me llamo Felipe, ah? ¡Y soy japones! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, no, sí, no, sí! ¡Oye, no seas flor y chápatela de una vez! ¡Te encantan las! ¡Apúrate! ¡Giro! ¡Giro! ¡Te encantará! ¿A quién se le ocurrió este estúpido juego, ah? ¿A qué te pasa? ¿A quién no es el juego? Sí, sí, porque tienes un sombrío incorporado. ¡Juega, juega, juega! ¡Dale vuelta! ¡No, no, yo no quiero jugar! ¡Vámonos! ¡Vamos, yo no quiero ir! ¡Beso! 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 ¡Te la hago fácil! ¡Beso! 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 ¡Vamos a la otra vuelta! ¡Sopla, pichón! ¡Qué hermoso! Por favor, papito, yo nunca te pido nada. Tú que estés en el cielo, por favor, ayúdeme a cumplir mis sueños. No, 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 mira Le tocó el pollo gordo ese ¿Por qué pollo gordo? Me llamo Kevin No, alguien la ha movido, no estaba así Grace, si no quieres ya no No te resientas, pollo gordo Eso, eso, eso Pero todavía no me ha tocado a mí Ahí está Eso Así ¿Cuándo me das mi personaje? Ah, ah, este... Sí, cuando, tranquila Ya, ya, ya Solo quiero estar contigo Mi corazón Mi corazón Mi corazón